Esa es la esposa de Manu. Sí, va a ser famosa. Sí, está ahí. Anda a firmar al otro que es un violento de género. A mí no me molestes. Yo no la toco. No me toque. ¡Salga de acá adelante! No me toque. ¡Salga de acá! Yo no me toque. ¡Usted no me saque a mí! ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo? ¿Tobando imágenes que no le corresponden? Sí, ahora... Esta señora... Esta señora fue la que dejó el auto. Ahí. Se bajó a comprar en la pescadería. Dejó el auto ahí. Total, no le importa nada. ¡Excelente! ¡Muy bien, eh! ¡Aplausos, aplausos! ¡Muy bien, muy bien!